Una de las cosas que más me han preguntado los últimos años es saber de quién soy yo, si soy de izquierdas o de derechas, y hoy os lo voy a resolver en este vídeo. Os confesaré que yo fui de Izquierda Unida. Sí, yo fui candidato a concejal. O sea, yo puedo mentir un montón de cosas, que no pasa porque soy Asperger, se puede comprobar, porque las listas están por ahí, ¿no? Así que yo no miento en afirmar esto porque es comprobable. ¿Quién es el bueno o quién es el malo? ¿Quién es de izquierdas y de derechas? A ver, yo he votado a Podemos dos veces. Yo he votado a Vox las dos últimas veces. En mi familia todo el mundo, bueno, en todas las ramas familiares no hay gente que votaba al PP. Tengo primos que votan al PP. Mi padre, mi abuelo, mi abuelo era republicano en la Guerra Civil Española, que, de hecho, le tocó hacer la mili, el servicio militar, cuando la guerra, y no sé si gritó, viva la república, y le estuvieran a punto de fusilar. Y porque tenía un amigo o pariente, alguien del pueblo, no sé, la historia muy bien, de derechas, y entonces dijo que estaba loco y le mandaron a Intendencia a cocinas a fregar ollas y a pelar patatas. Y le quitaron el arma. O sea, no tuvo acceso a un arma, al CEDME famoso. Bueno, o sea, que mi abuelo era republicano. El otro abuelo murió en la Guerra Civil Española, herida de bala, bando republicano, Bilbao. Madre, sí, rama materna. O sea, por ambos lados he sido rojo, comunista. Y muy orgulloso, ¿no? Mi padre, cuando cogió la Casa del Pueblo, la pintó, los marcos de las ventanas los pintó rojos. Y la verja la pintó rojo, o sea, y lo hizo adrede, para decir que soy rojo. Y en mi familia, yo siempre voté PSOE, Felipe González, etc, etc, etc. Y se puede decir que he sido... me tengo fotos con Zapatero, pero bueno, también tengo con Rajoy. Ni uno es bueno, ni otro es mejor. O sea, ni uno es malo, ni el otro es peor. ¿Por qué voté yo a Podemos, por ejemplo? A ver, tú si me presentas a un señor del barrio de Vallecas, humilde, que vive en un piso de 60 metros cuadrados, que a mí, que me da igual que tenga coleta o que vaya con rastas. Que aquí Chile criticaron mucho por su físico, pero yo no juzgo a las personas porque lleven corbata o no, que por cierto, a mí me juzgan ahora porque me pongo corbata. Yo en la vida real nunca llevo corbata. Bueno, algún acto así oficial que ahora ya no voy por la pandemia. No sé, el día de la Guardia Civil que me invitaban a la patrona, los del cuartel de aquí, de esta ciudad. Muy raro. Yo en mi vida no uso corbata. Esto es como un disfraz de, como el de un tío blanco entero, lo que pasa es que un tío blanco entero se pone una media blanca, o un condón, como le dice Planas, porque tiene un pic entre ellos, y yo me pongo corbata. En realidad no uso corbata y siempre voy en camiseta y chándal. Y en invierno camisa y chándal. Sí, llevo camisa y chándal. Así voy cutre. A ver, o sea, criticarme a mí porque llevo corbata y decir que soy de derechas porque llevo corbata. O sea, yo he sido el más crítico con el gobierno de Rajoy y con Aznar. Yo entraba, me llamaban Troll, en el Facebook de Intereconomía y les ponía a parir. A ver, yo criticaba al gobierno de Rajoy. Y Aznar me parecía un engreído, un enano engreído, vamos a decirlo todo. Que hizo ahí, ay, voy limito para que le subieran, ¿no? Bueno, cada uno tiene su opinión y su forma de pensar. Porque yo voté a Podemos, por ejemplo. Hombre, si tú te presentas como un señor profesor universitario que dices, anda, que no hay incultos en política. Y dices, bueno, un profesor y sabe inglés y preparado. Pero bueno, yo tan vano no soy, ¿no? Pero me dice, por ejemplo, voy a estar en contra de los desahucios. Me dice, esto podemos. Dices, coño, yo también. ¿Cómo voy a permitir yo que un banco al que le lleva pagando una familia obrera clase baja, porque en España todos somos obreros? Bueno, menos cuatro, aunque son un montón de ricos, pero son cuatro. Y aunque nos llamemos clase media, somos clase baja la mayor parte de nosotros. Y hay mucha gente de nosotros que nos llamamos a fin de mes. Y no me vale esto de, eres más tonto que un obrero de derechas, porque igual os voy a demostrar con este vídeo que el obrero de derechas es más inteligente que el de izquierdas, al menos en algunas ocasiones. Bueno, si a mí me viene Pablo Iglesias, o Monedero, o Errejón, o Closetchenique, que se me cae más gordo todavía. Me dice que están en contra de que un banco robe el piso a una familia pobre porque no pague dos letras del piso. Y dice, hijo, yo te voto Podemos. Hombre, una familia que ha estado 28 años pagando fielmente la hipoteca y de repente, pues, le echan al paro o se ve en una situación de necesidad, de carestía, y no puedo hacer frente a dos últimas letras. Y dice, o comer o pagar la letra del banco. Y viene el banco y le quita el piso. Y no solo le quita el piso, se queda con lo que ha pagado durante 28 años, igual la hipoteca era a 30 años y ha pagado 28, ¿no? Y se queda el piso. Le reclama todavía la deuda pendiente, los intereses y la hipoteca por toda la vida. Y dice Podemos, no, no, esto no puede ser así. Y yo salgo a favor de Podemos, ¿cómo no? A ver, ¿por qué voté a Vox? Para poner el otro ejemplo. A mí me viene Santiago Abascal y me dice que hay que centralizar España, que hay que quitar las autonomías, que las comunidades autónomas son reinos de taifas y que es un dispendio y un gasto. Y dije, coño, Santiago Abascal tiene toda la razón. ¿Cómo vamos a pagar 17 gobiernos autonómicos con la deuda pública que tiene España? Y quitando 17 gobiernos, 17 presidentes, 17 ministros, o sea, 17 equipos de ministros, más 17 equipos de asesores de cada... Bueno, ya esto multiplicado por 10 porque cada comunidad autónoma tiene por lo menos 10 consejeros, más los escoltas, guardas, palas, choferes, casas, palacios... Que mira, esta es otra. Voy a llegar a Urcullu. Urcullu, un señor, País Vasco, lenda. Critica a la corona, el rey. Ahí voy a llegar yo también. Monarquía o república. Urcullu critica al rey. Y luego vive en un palacio. Palacio de Ajuria Enea. ¿No os parece un poco así que no tiene mucha validez el discurso de Urcullu? Bueno, ¿por qué voté a Santiago Abascal? Santiago Abascal dice que no le parece bien que entre los migrantes ilegales a España. Y digo yo, a mí tampoco. Y esto le parecería igual que a mí, a todo el mundo. Vamos al obrero de izquierdas. A ver, ¿por qué votan los obreros al Partido Socialista? Pues porque llega Zapatero, Felipe González y les dicen que les van a ayudar. Vale, tú, si no tienes dinero para ayudar a... O sea, no tienes dinero. El gobierno de España. Presidente del gobierno. Porque España tiene deuda pública. No puedes crear más ayuda social. Dar ayuda social es... Oye, la ley de dependencia, la ley de no sé qué. Vamos a daros 300 euros a todos, ya. Pero esto lo tienes que pagar. Claro, tú imagínate que a un obrero de izquierdas, del votante socialista de toda la vida, de los acérrimos del PSOE, le dices que le vas a tener que subir un 2% el IVA de todos los productos que compre él en el supermercado, le vas a subir un 2%. Un 2% más que va a tener que pagar. Pues para pagar, por ejemplo, el CETI a los inmigrantes ilegales. Si le dijeras esto al obrero de izquierdas, seguramente el obrero de izquierdas diría, oye, que me vas a subir a mí, que cobro 600 euros al mes, porque en aquella época de Zapatero todavía el salario mínimo interprofesional estaba en 650, me parece. 645, 671... O sea, 100.000 pesetas de las de antes. ¿Que me vas a subir a mí los impuestos en el supermercado? ¿Os acordáis? Esto lo hizo... Sí, Zapatero, en la ceja. Subió del 16 al 18%. Ya sé que es una mentira, porque había productos del 4, hay productos del 10 y hay productos del 16, que ahora son del 21%. Claro, si tú al obrero de izquierdas le dices que le vas a subir el IVA, pues para pagar el alojamiento gratis con calefacción, sí, en un CETI, a un inmigrante ilegal, igual él le dice, oye, que yo no quiero inmigrantes ilegales. Esto es como, por ejemplo, ahora me viene muy bien para criticar a Podemos. Podemos metido en las listas a un... del sindicato de los manteros. Vamos a ver. Que yo... A ver, no es que vote a Vox porque estoy en contra de la inmigración, y entonces me llama racista. No, no, estoy en contra de lo ilegal. A ver, si yo tengo que ir, si a mí la Guardia Civil me dice, tú tienes que ir por el aeropuerto y por una frontera, y te voy a revisar las maletas y te las voy a abrir, y te voy a mirar qué llevas, y te voy a cobrar impuestos de aduanas, y dices, coño, y este que viene patera, no. O sea, me vas a discriminar, que es lo que hace el Partido Socialista. El Partido Socialista, con mucha ley de igualdad y demás, discrimina a los propios españoles. Bueno, y el PNV también, ¿no? Con las RGIs, vascos, abuelos vascos, viviendo con 400 euros al mes, en un piso de 60 años o de 80 años, sin ascensor, en un cuarto, subiendo las bolsas por la escalera. Y de repente viene el inmigrante ilegal, le justifican a la que lleva 3 años, y le dan una RGI, una renta general, le dan alimentos gratis, le dan incluso bonotransporte, y le dan un piso nuevo, de nueva construcción, a estrenar con ascensor y todo equipado. Y, claro, los inmigrantes dicen, que bien vivimos aquí, que bien nos tratan. Pero la gente de aquí no. Le voy a poner yo al Tom Mantero de Podemos este ejemplo. A ver, yo no estaría en contra del Tom Manta, si el Tom Manta no fuera ilegal. Tú, por ejemplo, tú, es que yo no sé cómo pueden permitir en España un sindicato de manteros. Bueno, se puede sindicar, parece que de todo el mundo. ¿Vale? Pero yo al mantero, si quiere sindicarse, le exigía, mira, tú te vas a dar de alta en la Seguridad Social de Autónomos, y vas a tener que pagar 300 euros al mes, para que te atienda un médico. Y vas a declarar el IVA, y no vas a vender productos falsos. Entonces, así me parece muy bien que haya un sindicato de manteros. Si cumplen unas normas, paga unos impuestos. ¿Qué pasa? Que el de la tienda de esa calle tiene que pagar el impuesto no sé qué, todos los impuestos por su tienda, el IVA, el IBI, en declarar a la... estará dado alta en la Seguridad Social, y el mantero no. Entonces, el racismo es contra el español. Esto lo haré en otro vídeo, porque no me quiero alargar. Bueno, voy a llegar a monárquico republicano. Yo he sido republicano, porque yo era de Izquierda Unida, era republicano. Pero, ojo, se puede ser republicano de derechas. Que en España hay una falsa creencia que los republicanos son de extrema izquierda. No, la... la república puede ser de derechas. Una república no tiene que ser de izquierdas. Eh... A ver, ¿por qué yo era monárquico? Yo era monárquico, pues... a mí me dijeron que el... el rey emérito, Juan Carlos I, pues, para un golpe de Estado en el 23F. Y a mí, oye, pues, me parece bien. De hecho, yo, personalmente, modestía aparte, felicité en persona a Juan Carlos I, y le di las gracias por lo... de parar el golpe de Estado al 23F. Que ahora dicen los de Podemos que es mentira. Sí, estuve una vez un acto de periódicos, dirijo un periódico local, y me invitaron a un cóctel con el rey que vino aquí a León. Y vi al rey, y me tomé un vino cerca de él, y saludé a doña Sofía, a su esposa, y le dije a él, esto, que le di las gracias, por lo del... para el golpe de Estado e instaurar la democracia en España. Vale. O sea, yo ahí, soy monárquico. Pero de repente me dices que el rey es un putero, que se folló la rey, la otra, la Corina o Larsen esta, y que puso los cuernos a la reina. Entonces, pues, no me representa el rey. Y más si dices, encima de tener la paga que tiene, que cobra de la Casa Real, lo le pagamos entre todos, era comisionista, y se llevó no sé cuánto por ciento de la velámeca. Y sale en la televisión, no sé qué, presentadora inglesa, en entrevista, y le pregunta a ver si paga impuestos, y dice que paga como el que más, y luego descubrimos que no, que tiene dinero oculto, sin declarar en país de países fiscales. Entonces, yo me hago republicano. Claro, luego, ¿ves cómo todo no es blanco ni negro? Claro, si todo el mundo, ¿por qué los malos son malos? Yo, una gente que me hace a mí una putada, igual es considerada buena persona por otras personas. Y para mí esa persona es una hijoputa, y una mala persona. Pero a otras personas les cae bien, porque si esa persona fuese mala con todo el mundo, me imagino que todo el mundo la despreciaría. Me imagino que todo el mundo no es ni bueno ni malo. O sea, que el PP... A ver, ¿por qué no voto al PP? Me dices que el PP tiene una caja B y paga en dinero negro la reforma de su sede. Y dices, coño, ¿cómo voy a votar yo al PP? Que nos anda diciendo el... Montoro, era el ministro... Bueno, Montero, Montoro, estas cosas... Nos dice que paguemos y declaremos todo hacienda, y luego ellos manejan dinero negro. ¿Qué credibilidad tiene un partido político que tiene una caja B y maneja dinero negro y paga las reformas en su sede? En su sede la dejó en agua 13 con dinero negro. Ninguna para gobernar. Pero, sin embargo, me dices que... Mira que critiqué yo a Rajoy y a Aznar y en el Facebook de Interio Economía. Pero luego de repente dices, joder, pues con Rajoy recortó la deuda pública y se creó más empleo y no subió... Bueno, sí, también subió el IVA del 18 al 21%, que me pareció mal y lo critiqué. Claro, ¿por qué tuvo que subir el IVA? Pues porque no había dinero. ¿Por qué? Pues porque el que estuvo antes Zapatero se lo gastó. Dando más ayudos a hacerles... Claro, tú no puedes gastar... Esto, esto... No sé si sabéis jugar al Sin City. Sin City 4 o 5. Cities Skylines. Es un juego de estrategias de construir ciudades. Tengo yo... Soy fan de esto. Es friki, ¿no? Tú eres alcalde de un ayuntamiento y construyes una ciudad. Tú puedes poner un montón de servicios sociales y un montón de beneficios. Pero si recaudas menos en impuestos de las ayudas sociales que das, entras en bancarrota. Pues esto es lo que ha pasado en España. Llega el PSOE, da muchas ayudas sociales, que esto le parece muy bien a la gente pobre. Pero el país entra en quiebra. Números rojos. Esto es la deuda pública, es el dinero que debe España. El 120% del PIB, pues no sé cuánto llevamos, ¿no? Claro, si tú le dices a un español, te voy a dar una ayuda social de 200 euros. Pero te voy a tener que subir el IVA un 3% para pagar la ayuda que te vamos a dar. Y dices, igual, pues no me interesa que me des una ayuda de 200 euros si no me viene mejor que no me subas el IVA. Pero volvamos otra vez al PP. Yo criticaba al PP, pero de repente Rajoy tiene 12, 13 ministros, 14, no sé cuántos tenía. Y de repente entra Sánchez con Podemos y ponen 22. Y dices, conchoco, lo que nos cuesta un ministerio. ¿Dónde...? Yo aplaudo entonces al PP. ¿Por qué? Pues porque ahorraba en ministros y en carteras, y eso que creo la de Economía por un lado y la de Economía por otro lado, pero todavía teníamos la mitad casi de carteras o de ministerios que con el Gobierno de Podemos. Claro, tú no puedes criticar a alguien que... Pablo Iglesias, que va a enchufar a alguien, o que vive bien, y luego vivir tú y hacer lo mismo. que a mí cuando vivía en el piso de Vallecas me caía bien y me parecía un obrero de izquierdas, político, clase baja populista vale, cuando traicionó su discurso pues me cambié no me cambié por, a ver a mí me dice Santiago Abascal que es una descoordinación lo que está ocurriendo en España con la pandemia que lo es porque hay 17 gobiernos, 17 comunidades autónomas 17 reinos de Taísa esta expresión la usa mucho en Vox y que entonces en Cantabria puedes usar la mascarilla en no sé dónde y puedes ir sin ella en la playa y en Euskadi tienes que ir, entonces te vuelve el loco y dices, mira, centralízalo todo, y dice Podemos vamos a, o sea, Podemos no, dice Vox vamos a centralizar, y entonces yo otro argumento más para votar a Vox ¿ves? uno no vota alguien porque sea oh, yo soy malo de extrema izquierda o de extrema derecha no, yo voto por unos racionamientos básicos no son nada más complicados a mí el rey me caía bien, luego me caía mal luego me caía bien si le pillas en plena cacería de elefantes gastando dinero público cuando y le tienes que, vale y luego te enteras lo del amante la novia la esta que quería ser reina y dices claro, pero si me dices vamos a hacer una república y volvemos a ver hay repúblicas muy buenas Portugal es la república portuguesa sí, es una república es un gobierno de república y ¿os acordáis cuando aquellos memes cuando todavía se mandaban por por Powerpoint estas cosas de la gente de las antiguas generaciones no había Whatsapp ni estas cosas mandábamos cadenas de mensajes por email y y veías España carretera ancha recién asfalta de repente la entrada a Portugal y un camino de cabras pero mira sin embargo en los últimos años se han unido izquierda y derecha para arralar el país y el país no solo va para adelante sino que está mejor que España entonces me dices ¿una república como la portuguesa? dije, vale pero ¿quién me va a traer la república de España? bueno si me dices Anguita de Izquierda Unida yo a Anguita le tenía por un señor preparado o sea a mí Anguita de Izquierda Unida me parecía un señor fetén oye que tuviera sus cosas malas no te digo que no incluso Cristina Almeida que creo que esta es la misma que dijo que había que salir los 8M sin mascarilla bueno sin mascarilla no sé entonces se sale sin mascarilla que había que salir todos juntos por no sé qué defensa de derechos de la mujer que no sé qué problemas tienen las mujeres en España otro día haré otro vídeo y que no le importaba que se contagiese todo el mundo del virus bueno más o menos no lo dijo esas palabras las tengo grabadas y las subí en otro vídeo o sea tengo las declaraciones de ella pero más o menos lo que vino a decir entonces dices esta tía es tonta y mira que me cae bien y dice algunas cosas sensatas pero algunas otras cosas dices esta tía es tonta de Irene el Montero no puedo decir esta tía es sensata y hace la diferencia que es tonta yo la sigo mucho la sigo por Twitter y creo que no he encontrado ninguna cosa sensata en ninguno de sus tweets otro día hablo de Podemos y de las leyes ilegales que quiere establecer vale me dices a mí que vas a que al frente de la República Española vas a poner a Poblesias vamos a ver os he hablado de Anguita Anguita un dios un tío noble oculto Garzón ya pues decaiendo pero todavía si se puede decaer mucho más Podemos o sea no me pongas a mí de presidente de España ni a representar ni a Monedero ni a Pablo Iglesias ni no de hecho creo que lo más culto y no le llega al nivel de Garzón en Podemos era el región que es el de más más país que por cierto mira a mí Kitsch fue muy atacado pero hizo cosas a mí me parece que están bien y tiene sus líos que no sé si hay una rieta con unos policías pero bueno ves todo el mundo tiene la y sin embargo apoya a los gallitanos en la naval o en el cierre de bien a mí por ejemplo Manuela Carmena me parecía muy bien como alcalde de San Madrid y no lo digo porque fuese jueza sino me parecía una señora viejecita y sensata o sea una señora madura con las ideas claras asentadas o sea una buena alcaldesa de Madrid mejor que Ana Botella a mí Ana Botella pues me pareció la mujer de Ana que llegó allí a la alcaldía no porque la votase nadie sino porque se marchó Gallardo aunque por cierto me pareció un mal alcalde y peor ministro no en el PP no es que me caiga muy bien hay que decirlo todo pero bueno yo es que mi familia han sido todos de izquierda o sea aunque ahora me llaman eh facha y por de Vox y no sé qué más cuántos bueno lo que le llaman a los de Vox a ver yo voto a Vox porque lo que he dicho que voto a Vox y os estaba diciendo que no votaría a Pablo Iglesias para una república a ver si me dices a mí quién tiene y me ya vamos a abrir el abanico a todos los partidos políticos Casado Pablo Iglesias Sánchez eh aquí me queda presidentes de una república española me hago monárquico vamos a ver es que actualmente soy monárquico porque dices Felipe VI un tío preparado eh y yo ¿quién prefiero que represente mi país? ¿un boca chaclas o un tío preparado? es un tío preparado hombre si la república fuera como la francesa por ejemplo pues no me importaría que hubiera una república pero si me vas a traer un modelo de república bolivariana me hago monárquico en vez de republicano o sea que uno no es uno ya ya creo que me alargo demasiado y creo que se ha dejado claro por qué voto a uno u otro en el fondo yo voto mis valores y voto por sentido común y voto por la igualdad y por la justicia y y a mí me parece tratar a todo el mundo igual me parece bien los casos de corrupción me parecen mal las fronteras iguales para todos me parece bien si yo tengo que pagar unos impuestos el inmigrante que entra a España que los pague igual y si yo tengo que pagar Hacienda, IVA de Seguridad Social a autónomos que el don Manta los pague igual yo no puedo ensalzar y decir voy a meter en las listas de concejal o de candidato o de diputado o de lo que sea a uno que hace cosas ilegales que está perjudicando el comercio ilegal por sentido común vamos pero bueno hay un partido que no tiene mucho sentido común sino es muy populista y que lo meto a este porque entonces represéntala ¿y tú qué representas? bueno no me voy a meter con Podemos ni voy a decir más yo creo que ya me ha salido un vídeo muy largo así que ampliaré detalles en próximos vídeos muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias muchas gracias